Si bien más de un elemento carrerista está en desacuerdo en jugar como de local en el Estadio del Porvenir, los dirigidos por Carlos Fernández continúan trabajando en este pésimo campo, de cara al partido ante Torbellino. Ishiro Plasencia asegura conocer bien con qué mentalidad llega el rival de turno. Este equipo va a venir con todo a ganarnos, porque ha ganado de visita, y ahora nosotros tenemos la chance de estar con los tres puntos más, pero no sea el objetivo aún, ese equipo va a venir con todos a ganarnos y a recuperar los tres puntos para pasar a la otra fase. El conjunto tricolor espera volver a festejar frente a Torbellino. Plasencia adelanta cuál deberá ser la posición de su equipo. Estar unidos, bien alineados y no desesperarnos. Cuando los goles llegan solos, como dijo el profe, hay que esperar nada más y aguantarnos atrás, porque el gol va a llegar solo, con una tranquilidad y unos pases que no tenemos con gente de experiencia, solo adelantamos ese equipo ganando. El joven elemento está ilusionado por llegar lejos, y asegura que estará a la expectativa de un nuevo llamado de Carlos Fernández. Yo entro ahora como si fuera nuevo, y para ganarme el título grato tengo que esforzarme y hacer todo lo que el profe me diga.